Hace mucho tiempo, aproximadamente en el siglo XIX, cuando los españoles aún gobernaban México, empezaron a surgir los primeros brotes de violencia y las primeras conspiraciones por diferencia de ideas. Así fue como en la ciudad de Querétaro, un grupo de partidarios de la independencia empezaron a reunirse con el pretexto de cultivar las bellas artes. Llamaron a sus reuniones juntas literarias. En ellas se hablaba de que a raíz de la invasión de España a manos de Napoleón Bonaparte, Francia pasaría a ser dueño de México, lo que apresuró los planes de la independencia. Aquella tarde se realizó una junta literaria a la que asistieron el cura Hidalgo, los capitanes Allende, Aldama y Arias, doña Josefa Ortiz y su esposo, el corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez. Con don Miguel Hidalgo y Costilla, asumiendo la dirección de las juntas, los partidarios de la independencia habían fijado el 2 de octubre de 1810 como la fecha en que el pueblo mexicano se levantaría en armas en el pueblo de San Juan de los Lagos. Don Miguel Hidalgo sería también el jefe de la rebelión. Tan pronto se fijó la fecha y el lugar en que se llevaría a cabo el inicio de la guerra contra el gobierno de la Nueva España. Se dio la traición perpetrada por el capitán Arias, quien traicionando a los independentistas, denunció el día 10 de septiembre la conspiración que encabezaba el cura Hidalgo. Día 10 de septiembre de 1810 fue denunciada la conspiración. La lucha de los independentistas pudo llevarse a cabo gracias a la intervención de doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien se enteró a tiempo de que la conspiración había sido descubierta y se las ingenió para avisarle al cura don Miguel Hidalgo y al capitán Allende, quienes se enteraron y discutieron con el capitán Aldama el plan, en la ciudad a las 2 de la mañana del día 16 de septiembre de 1810. Los he mandado a llamar echando las campanas al vuelo, pues ha llegado el momento de luchar en contra del gobierno de la colonia. Los mexicanos debemos liberarnos del dominio extranjero, no queremos más esclavitud, luchemos por nuestra libertad. ¡Mexicanos! ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Fue así como el pueblo de Dolores, el día 16 de septiembre a las 5 de la mañana, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla daba el grito de la independencia. Hoy, es gracias a su sacrificio, que México es un país libre y con mucho orgullo celebra esta fecha recordando a quienes lucharon al lado del cura Hidalgo. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron la patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias por ver el video.